Buscando en la lejanía, trabajo andaba señor, y así fui de domadora a parar a las marías. El patrón dijo que había catorce potro apartado, y un lista tuerta dejado por bellaco y peleador, y todos como un honor, ya de cormillo cruzar. Compañero al otro día, de mi llegada a la estancia, el patrón con arrogancia me dijo que ahí los tenía, yo dije Virgen María, ayúdame en este fial, y rumié para el corral, con el cuerambre en la mano, encomendándome hermano, a nuestro gran celestial. Me le sentía lista tuerta, para que viera el patrón, que no era un croto chamón, ni tampoco un alma muerta, a veces el quinto de la puerta. Me lo soltaron al flete, se elevó en forma de cuete, y en el aire manoteando, se quedó como esperando, de ver caer al jinete. Pero tuvo la sorpresa, y la deliga el sotreta, de sentir por las paletas, el revén que con firmeza, medio se fue de cabeza, y arrancó pa' todos lados, como quien anda mamá, y no puede hallar la puerta, y al ratito al lista tuerta, lo traje bien se va a guiar. Después siguieron los otros, y algunos en sus revuelos, me hicieron besar el suelo varias veces, y de nosotros, y así con aquellos potros y una madrina gateada, me alejé una madrugada de la estancia de las marías, pa' hundirme en las travesías de nuestra pampa callada. Después de un año y un buen día, con la yegua cabreteando, llegué una tarde troteando de vuelta hasta las marías, el patrón, con alegría, me recibió con anhelo, yo le entregué sin recelo, quince pingos y oportuno, fui agarrando uno por uno, y saltándolos en pelo. Y después claro que cobré, la doma de los vaguales, y pasé entre los mensuales, como tres días tal vez, luego mi bono cuadré, dispuesto a salir al tranco, pero el patrón hombre franco, de corazón y alma abierta, me regaló listas tuertas y otro saino pico blanco. Después me estrechó la mano, y me acompañó el corral, donde monté mi vagual, de un salto gaucho y guaquiano, le dije adiós al anciano, y dueño de las marías, y miré la travesía, del campo y su cancha abierta, montado en el listatuerta, al que yo tanto quería. Y me perdí calopiando otra vez por la llanura, pasé cien noches oscuras sobre la pampa mirando, así es que anduve pensando, de abandonar el salado, y en mi caballo montado, lista tuerta y mi baracha, pasé por Generalacha, y me fui rumbo a Braga.